Ansiosa por grabar la real película y pues súper agradecida nuevamente con los hermanos Rosini por darme esta oportunidad y por ponerme a trabajar mano a mano con actores tan reconocidos en este país. Así que yo he trabajado en Cuba ya de actriz varias veces y hacer mi debut en Perú con actores tan importantes pues es lo mejor que me puede pasar. Mauricio, tú dijiste que habías recibido tus clases en Cuba, ¿cómo te sientes acá ahora? Sí, yo recibí mi clase con Luis Alberto García, que es mi primer actor nacional allá y acá, bueno, gracias a los hermanos Rosini que nos han invitado a esta película y yo ya, mira, he venido en personaje. Ya estás igualito. Estoy más emocionada, bueno, y cada día más enamorado de esta mujer, confirmado, me ha hecho brujería, o sea que ya... Mira, si hasta en película están juntos. Así es. ¿Hay un acercamiento de ustedes en la película que nos puedan comentar? Estamos trabajando juntos en todos los momentos, con las doradas, en actuación, en todos los momentos. ¿No sientes ahí, por ahí de repente, algunos se sienten asfixiados de trabajar con sus parejas? En este caso, ¿tú feliz? Para nada, por ahora todo ha sido perfecto. ¿Chequeado, chequeado? Todo, más que chequeado. ¿Les gustaría de repente estar en otras películas? Bueno, Lisander, tú eres actriz, Mauricio, siempre te hemos visto, eres empresario, pero siempre se ha estado metido, pues, ¿no?, en los temas así de espectáculos. Claro. ¿Les gustaría volver a actuar en una película juntos? Claro, mira, y al lado de ella. Sí, qué emoción, claro. Pero eso se lo dejo a ella, ella es actriz profesional, cantante, así que más voy a estar como fans en primera fila que... Así que para... Sí, es lo que siempre he querido, las dos carreras que más me gustan, o sea, de cantante y de actriz, me gusta llevar las dos cosas. No, pero... Finalmente, ¿por qué los peruanos, por qué deberíamos ver al filo de la ley dos? Primeramente porque tienen los mejores actores de aquí, van a tener muy buen trama, muy buena acción, van a tener amor, van a tener cosas picantes también, y también escenas de la realidad del país y la realidad de otros países, así que por eso los invito a que lo vean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!